No había nadie en aquella playa que no hubiera oído hablar de pinzas locas, terror de pulgares, el cangrejo más temido de este lado del mar. Cada año, algún turista despistado se llevaba un buen pellizco que le quitaba las ganas de volver. Tal era el miedo que provocaban los bañistas que a menudo se organizaban para intentar cazarlo. Pero cada vez que creían que lo habían atrapado, reaparecían los pellizcos unos días después, demostrando que habían atrapado al cangrejo equivocado. El caso es que pinzas locas solo era un cangrejo con muy mal carácter, pero muy habilidoso. Así que, en lugar de esconderse y pasar desapercibido, como hacían los demás cangrejos, él se ocultaba en la arena para preparar sus ataques. Y es que, pinzas locas era un poco rencoroso, porque de pequeño un día le había pisado una pata y la había perdido. Luego, le había vuelto a crecer, pero como era un poco más pequeña que las demás, cada vez que la miraba sentía muchísima rabia. Estaba recordando las maldades de los bañistas cuando descubrió a su siguiente víctima. Era un pulgar gordísimo y brillante, y su dueño apenas se movía. ¡Qué fácil! Así podría pellizcar con todas sus fuerzas. Y recordó los pasos. Asomar, avanzar, pellizcar, soltar, retroceder y ocultarse en la arena del meón. ¡A por él! Pero algo falló. Pinzas locas atascó en el cuarto paso. No había forma de soltar el pulgar. El pellizco fue tan fuerte que atravesó la piel y se atascó en la carne. ¡Carne! ¡No podía ser! ¡No había sangre! Y Pinzas locas lo comprendió todo. Había caído en una trampa. Pero como siempre, Pinzas locas estaba exagerando. Nadie había sido tan listo para prepararle una trampa con un pie falso. Era el pie falso de Vera, una niña que había perdido su pierna en un accidente cuando era pequeña. Vera no se dio cuenta de que llegaba a Pinzas locas jugando de su dedo hasta que salió del agua y se puso a jugar en la arena. La niña soltó al cangrejo, pero este no escapó porque estaba muerto de miedo. Vera descubrió entonces la pata pequeñita de Pinzas locas y sintió pena por él. Así que decidió ayudarlo, preparándole una casita estupenda con rocas y buscándole bichitos para comer. ¡Menudo festín! Aquella niña sí sabía cuidar a un cangrejo. Era alegre, divertida y además lo devolvió al mar antes de irse. ¡Qué niña más agradable! pensó aquella noche. Me gustaría tener tan buen carácter. Si no estuviera esta patita corta. Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que a Vera no le había vuelto a crecer su pierna. Y eso que los niños no son como los cangrejos y tienen solo dos. Y aún así, era un encanto. Decididamente, podía ser un cangrejo alegre cuando le hubieran pasado cosas malas. El decidente y todos los demás de aquel verano, Pinzas locas atacó el pie de Vera para volver al lugar todo el día con ella. Juntos aprendieron a cambiar los pellizcos por cosquillas y el macarraraje por un buen humor. Al final, el cangrejo de Vera hizo muy famoso en aquella playa, aunque, eso sí, nadie sospechaba que fuera el mismísimo Pinzas locas. Y mejor que fuera así, porque por allí quedaban algunos que aún no habían aprendido que no es necesario guardar rencor y tener mal carácter. Por un fuerte contra el fote pellizco.